Hola chicos, bueno, para poder seguir en las matemáticas en el momento en que estamos, vamos a tener que hacer una caza. Vamos a salir de cacería. Lo que vamos a cazar son números primos, porque sin ellos no podemos avanzar. Es decir, son las piezas necesarias para fabricar todas las matemáticas. Y si no los tenemos, no podemos avanzar. Así que vamos a hacer aquí una casilla, como si fuera el morral de un cazador, que es esa bolsa grande que llevan para meter las perdices, los conejos. Pues nosotros vamos a ir cazando, cazando primos. Y nos vamos a dar cuenta, primero, de lo que son. Si no sabemos reconocer la pieza de caza, no podemos cazarla. Pues mira, los primos son unos números, vamos a ponerles aquí, primo, un número primo. Significa que será primo si todos los divisores que hay aquí, para que dé de resto cero, para que dé de resto cero a un primo. Los únicos divisores solo admite dos divisores. El mismo y el uno. Dos divisores admite nada más. Si admite más divisores, no es primo. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. El número nueve. Decimos nueve. Vamos a ver si eres primo. Ya sabemos que no lo es, pero vamos a ver por qué. Porque seguramente tendrá más de dos divisores. Primero, le probamos con él mismo. Y decimos nueve entre nueve a una. Una por nueve es nueve. Al nueve cero. Muy bien. Cumple. Eso sí, siempre tiene que dar cero. Ya es divisible por sí mismo. Por el uno. Dividimos por el uno. Y dice, al nueve. Nueve por una, al nueve cero. Oh, diría al nueve. Ya soy primo. Puedo dividirme por mí mismo y por uno. Y le decimos, eh, para. Que no tienes que tener a nadie más. Solo con que te encontremos un divisor. Que también de de resto cero. Ya no serás primo. Y ser primo es un honor. Ser un primo en matemáticas es un título. Es una pieza irrompible con la que fabricar todo el resto de los números y de las matemáticas. Son los números principales. Yo creo que en vez de primos se les habría que haber llamado números principales. Porque eso de primos incluso a veces a algunas veces nos parece como primos tontos. ¿Eh? Oye, qué primo. Que a veces es un adjetivo para decir que uno no es muy inteligente. Yo creo que les deberían haber puesto números principales. Nueve. Me parece que te vamos a encontrar uno y ya no vas a ser primo. ¿Qué te parece si te dividimos entre tres? Ja. Nueve entre tres. A tres. Tres por tres. Nueve al nueve. O sea que tú nueve, nueve, tienes tres divisores. Porque eso sí, ya no tiene más. Pero tiene tres divisores. ¿Eh? ¿Qué sería? Bueno, esto se pone, bueno, es igual. Divisores del nueve. Divisores de nueve. Abrimos aquí una llavecita y son. El uno, el tres y el nueve. Señores, el nueve no es primo. Nunca estará aquí. Vamos a probar con otro. Divisores del dos. Divisores de dos. Divisores del dos. A dos. Probamos con el dos, que es el mismo. Uno por dos, dos. Al dos, cero. Muy bien. Tú, tú dos, eres divisor de ti mismo. Perfecto. Probamos entre uno. Dos por una es dos. Al dos, cero. Perfecto. ¿Hay algún divisor más? Imposible, porque entre el uno y el dos no hay nadie. Pues mira, acabamos de encontrar al primer primo. ¿Por qué? Porque solo tiene dos divisores y se cumple que uno es el mismo. Dos. Aquí está también el dos. Y otro es el uno. Pasemos al siguiente. Ah, y lo metemos ya en el sitio de honor. Dos. Inauguras tú la caza. Cazado. Pero tranquilo que no estás muerto. Al revés. Eres muy importante. Eres principal. Divisores del siguiente. Vamos a ir por orden. Divisores del tres. Divisores del tres. Divisores de tres. Tres entre uno. Vamos a empezar por bajito. Tres entre uno. A tres. Tres por unos tres. Al tres, cero. El uno es divisor. El uno va a ser divisor de todos. O sea, que sea el que sea el que pongamos aquí a continuación, ya le podemos decir que va a tener de divisor al uno. Vamos ahora a ver si es divisible por dos. Uno por dos, dos al tres, uno. O no vale como divisor. Porque tendría que darte el resto cero. Tú dos lo sentimos. No eres dos, no eres divisor del tres. Ser divisor es poderle dividir y que dé el resto cero. Tú no eres divisor. Entonces, ¿quién? Pues vamos a ver el mismo. Y decimos uno por tres, tres al tres, pero sí, señor. El tres es divisor también, perdón, es divisor también del tres. Y no tiene más divisores. ¿Se cumple que este número solo tiene de divisores al uno y a sí mismo? Sí. Otro primo. Divisores del cuatro. Divisores de cuatro. ¿Eh? Vamos a ver. Ven aquí cuatro, que te vamos a dividir. Por uno, que ya sabíamos que sí. O sea, que ya decimos cuatro por un das cuatro, al cuatro cero. Perfecto. Tienes de divisor al uno, como todos los números del mundo. Entre dos. Dos por dos, cuatro al cuatro, cero. O sea, que tienes otro divisor, que es el dos. Pues ya lo has fastidiado. Ya no eres primo. Para que fueras primo, para que fueras primo, señor cuatro, deberían estar aquí solo el uno y el cuatro. Y no, señor. Va a estar el dos y luego estará el cuatro. Tú ya tienes tres divisores. No eres primo. Se siente. Pasamos al cinco. Divisores de cinco. Y el uno ya no lo borro porque es divisor. ¿Eh? Y decimos cinco. Ven aquí que vamos a buscarte divisores. Entre uno, ya no te divido. Entre dos. Dos por dos, cuatro. Al cinco, uno. No, dos no eres divisor. No das del resto cero. No eres divisor. ¿Eh? El tres. Cinco entre tres, al una, por tres, tres, al cinco, dos. Tres, lo sentimos. Tampoco eres divisor de cinco porque no das del resto cero. Entre cuatro. Vamos subiendo. Uno por cuatro es cuatro, al cinco, uno. Lo mismo, cuatro. No te puedo meter aquí porque no eres divisor del cinco. No das del resto cero. El cinco, es decir, sí mismo. Sí, señor. Uno por cinco es cinco, al cinco cero. Mira por dónde tenemos la segunda... Digo, la tercera pieza, el cinco, vale. El seis, divisores de seis. Divisores de seis. Divisores de seis. El uno. Y el seis ya lo podemos ir poniendo. Porque el uno y sí mismo siempre son divisores de cualquier número. De un número dado. El veintisiete tendrá dos divisores fijos. El uno y el veintisiete. A lo mejor tiene más. El trescientos veintiocho. Tiene dos divisores fijos. El uno y el trescientos veintiocho. ¿Tendrá más? Seguramente. Pero esos dos son fijos. Entonces, cuando busquemos divisores de un número, ya podemos ponerle al primero el uno y el último el mismo. Y ahora vamos a ver. Si no aparece ninguno más, decimos, ah, eres primo. Si aparece alguno más, puf, se fastidió. Y me parece que sí que aparece. Rápido lo vas a ver. Seis entre dos a tres. Tres por dos, seis al seis, cero. El dos es divisor del seis. Y el tres, es curioso que cuando el dos sale aquí y el tres aquí, luego haces así, clic, y vale también. Es decir, el que era cociente pasa a divisor. Y el que era divisor pasa a cociente. Mira, dos por tres es al seis, cero. Estos son los divisores del seis. Pero no es primo. Divisores del siete. Este huele a que sí. Divisores del siete. Ya podemos poner que tiene el uno y el siete. La pregunta es, ¿habrá alguno más en medio? Vamos a ver. Siete entre dos. Tres por dos, seis al siete, uno. Dos. No. No das de resto cero nada. Tres. Dos por tres, seis al siete, uno. Tampoco. Entre cuatro. Una por cuatro es cuatro, al siete, tres. Tampoco. Tendría que dar de resto cero. Entre cinco. Una por cinco, 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 al siete, dos. Tampoco. Y entre seis. Tampoco. Una por seis, seis, al siete, uno. Pues mira tú. Tú, el divisor es del siete, solo son el uno y el siete. Por lo tanto, tú siete, felicidades. Eres primo. Te metemos en el cuadro de honor. El ocho. Divisores de ocho. Por supuesto, el ocho tendría ya enseguida el uno y el ocho. Pero ¿tiene alguno más? Claro que tiene virante dos. Dos por dos, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Al ocho, cero. Y es que todos los números pares, que recuerdas que son los que acaban en dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, diez, siete, dieciocho. Todos esos son los pares. Van a tener un divisor fijo, que es el dos. Entonces quiere decir que ya no va a haber aquí ningún par más. Ninguno. Aquí el único par que va a estar en el cuadro de honor es el dos. Todos los demás serán impares. No todos los impares son primos, pero todos los primos de aquí para abajo son impares. O sea que el ocho nos podemos ahorrarte contigo ya a hacer divisiones que no vas a hacer. El nueve. El nueve. Que podría parecer que sí. Bueno, el nueve tendría ya al uno y al nueve. ¿Pero tendrá alguno más? Yo creo que sí. ¿El dos? No, porque cuatro por dos, ocho, a nueve, una. No lo es. ¿El tres? Sí. Tres por tres, nueve. A nueve, cero. Por lo tanto, tiene tres. Uno, dos, tres. Tres divisores, señor nueve. No entras en el cuadro de honor. Así que el nueve tampoco. Y era impar, ¿eh? El diez, el es par, ya no probamos contigo. El once, vamos a ver. El once. Probamos. De momento tendrá al uno y al once. ¿Tendrá alguno más aquí? A verlo. Entre dos, cinco por dos, diez, al once, una. Nada. Imposible. Entre tres, tres por tres, nueve, al once, dos. Tampoco. Porque para ser divisor recuerda que tiene que dar de resto cero. ¿Eh? Entre cuatro, dos por cuatro, ocho, al once, tres. Tampoco. Entre cinco, a dos, por cinco, diez, al once, una. Tampoco. Entre seis. Uy, perdón. Entre seis. A una, por seis, seis, al once, cinco. ¿Eh? Entre siete. A una, al once, cuatro. Entre ocho. A una, al once, tres. Entre nueve, a una. ¡Pum! No da ninguno. Mirad. El uno y el once, los únicos divisores, son los únicos divisores del once. Divisores del número once, son el uno y el once. Eso significa que sí que eres primo. ¡Pum! Al cuadro del honor. Con el doce, ya no probamos. ¿Por qué es par? Con el trece. Probamos con el trece y tendremos el uno y el trece que ya ni probamos porque ya sabemos que sí. ¿Eh? Sabemos que sí. Entre dos, no porque no es par. Si no eres par, no puedes tener de división al dos, señor trece. ¿Eh? Entre tres, no estás en la tabla del tres. Porque cuatro por tres son doce, al trece una. Así que nada. Entre cuatro. ¿Eh? Entre cuatro. Tres por cuatro, doce, al trece una. Tampoco. Entre cinco, a dos. Dos por cinco, diez, al trece tres. Tampoco. Entre seis. Tampoco. Dos por seis, doce, al trece una. Entre siete. Una por siete, siete, al trece seis. Y vas dividiendo y vas dividiendo y no encuentras ninguno. Hasta llegar al trece, que ya lo tenemos. Pues sí, señor. Trece. ¡Felicidades! Solo tienes de división al uno y a ti mismo. Por lo tanto, tú trece también eres primo al cuadro de honor. El quince. Vamos a ver. Fíjate que ahora vamos a hacer algún truco para no dividir tanto. Tú quince, además del uno y el quince. Tú quince. ¿Estás en alguna tabla? Sí, estoy en la tabla del tres, porque soy tres por cinco. Ah, eres tres por cinco. Pues eso significa quince, que tú tienes divisores al uno, al quince, al tres y al cinco. ¿Estás en alguna tabla más? No. Pues mira, aquí te presento a tus cuatro divisores. Por supuesto, muy majos. Pero no te permiten ser primo. Así que no eres primo. Dieciséis par, pasamos del. Diecisiete. Vamos a ver el diecisiete. Diecisiete. Ya tendría el uno y el diecisiete. A ver si hay alguno más en medio. Entre dos, no lo intento. No eres par. Entre tres. Oye, pues alguien me dijo un secreto. Dice, si quieres saber si un número dividido entre tres da de resto cero, sumale sus cifras. ¿Cómo, cómo? ¿Que le sume sus cifras? Sí, sí. Coge las cifras del diecisiete y sumalas. Uno y siete, ocho. Ven, y con ese ocho, ¿qué hago ahora? Pues mira, con ese ocho. Prueba, prueba, si está en la tabla del tres. O si es múltiplo de tres. No, el ocho no es múltiplo de tres. El ocho no tiene de división al tres. Pues el diecisiete tampoco. ¿Qué me dices? O sea, que solo hay que sumar las cifras. Y si el número que da, que es ocho, no se puede entre tres, el diecisiete tampoco. Sí, sí, es cierto. No se puede. Pues mira, adelantamos camino. Ala, diecisiete. Tú no puedes ser entre tres. Entre cuatro, cuatro. Por cuatro, dieciséis. Al dieciséis, por cierto. Si tú fueras entre cuatro, divisible entre cuatro, habría sido divisible antes entre dos. Porque cuatro es dos por dos. Si no eres divisible entre dos, ¿cómo quieres ser divisible entre dos por dos, que es cuatro? Imposible, hijo. Imposible. Así que, si eres impar, tampoco te probaremos si eres divisible por cuatro. Que es dos por dos. Y si no eres divisible por dos, tampoco te probaré si eres divisible por dos por tres, que es por seis. Entre siete ya se ve, porque dos por siete, catorce, al diecisiete, tres. Tampoco. Y entre ocho, entre ocho, ¿eh? Dos por ocho, dieciséis, al diecisiete, una. Tampoco lo eres. Y si seguimos dividiendo entre nueve, entre diez, entre once, entre doce, tampoco tienes ningún divisor más. Por lo tanto, diecisiete, felicidades. Eres primo. ¡Jua! Qué contentos se vienen. Como si los hubieran elegido en un concurso. Se han presentado para ser las piezas principales. Y los estamos eligiendo. Elegidos ya para todas las matemáticas que vienen. Los números primos, los números principales. El dieciocho no lo cogemos. El diecinueve. Vamos a ver. Con el diecinueve vamos a hacer un pequeño experimento. Primero. Tendrá al uno y al diecinueve. ¿Habrá alguno más? Le decimos. Mira, el dos no puede ser porque eres impar. El tres no puede ser porque nos hemos enterado de que si sumas tus cifras uno y nueve, diez, el diez no se puede entre tres. Pues tú, diecinueve. Tampoco. Además, ¿cómo quieres ser tú entre tres si no estás en la tabla del tres? Es imposible, ¿eh? Entre cuatro. No te probaremos porque el cuatro tiene doses. Es dos por dos. Entre cinco. Tampoco te pruebo. Porque no estás en la tabla del cinco. Además, que nos han dicho otro truco. ¿Sabes? Nos han soplado. ¿Qué? Para que un número sea divisible entre cinco, es decir, que dé de resto cero. Por ejemplo, el número que pongas aquí tiene que acabar en dos cifras. Tiene que acabar o en cero o en cinco. Si acaba en cero o en cinco, sí, señor, será divisible entre cinco y te hará de resto cero. Si acaba en cinco, también. Pero como acaba en otra, por ejemplo, tú que acabas en nueve, no puede ser divisible entre cinco. Oiga, esto de que acaba en cero y en cinco va a ser divisible entre cinco, seguro que es cierto. Bueno, vamos a coger cualquier número que acabe en cinco. Pues si yo, el trescientos veinticinco. Vamos a dividirlo entre cinco, seguro que da de resto cero. Tiene que dar. Si no, el truco que nos ha enchivado es mentira. Vamos a ver. Cogeríamos las dos primeras cifras porque el tres es más pequeño que el cinco. Y diríamos, treinta y dos entre cinco, así. Seis por cinco, treinta y dos, dos. Bajas el cinco. Veinticinco entre cinco, a cinco. Cinco por cinco, veinticinco. Veinticinco, cero. Sí, señor. Y si fuera el trescientos veinte, si fuera el trescientos veinte que acaba en cero, pues vamos a ver. Vamos a ver. Lo mismo, treinta y dos entre cinco, a seis. Seis por cinco, treinta. Al treinta y dos, dos. Bajo el cero. Veinte entre cinco, a cuatro. Cuatro por cinco, veinte. Al veinte, cero. Ah, pues tiene razón. Oye, el truco de ser divisible por cinco es que acabe en cero o en cinco. Ya tenemos dos trucos, ¿eh? Bueno, tres, ¿eh? ¿Para qué un número sea divisible? Divisible. Divisible, que significa que se pueda dividir con resto cero, ¿eh? Entre dos, tiene que ser que acabe en cero o cifra par. Que acaba en cero o... O, mira cómo se pone la O cuando hay ceros a su lado, para distinguirla. O sea, se la pone un poco más pequeña y con un acento, para no confundirla con el cero. O sea que un número es divisible por dos, si acaba, esta flecha significa si acaba, en cero o en cifra par. O en cifra par. Ay, que me he pillado casi los dedos. ¿Eh? Y es que esto habría que hacerlo bien. No se puede poner aquí de cualquier manera, hombre. Que esos trucos nos pueden ahorrar una cantidad de trabajo en las divisiones. Impresionante. Vamos a llamarlo esto, los trucos de... Mira qué palabra, ¿eh, mamaja? Divisibilidad. Divisibilidad. Que significa, los trucos que te dicen si un número es divisible, se puede dividir por otro. Trucos de divisibilidad. Esta vale para hacer... Vale para hacer trabalenguas. Divisibilidad. Divisibilidad. Le dices a uno... Oye, repíteme siete veces divisibilidad. Seguro que se equivoca. Pero bueno. Seguimos con lo nuestro. Trucos de divisibilidad. Un número será divisible por dos. Por dos. Si ese número... La flecha significa... Si acaba, si acaba en cero o en cifra par. Será divisible por tres. Por tres. Atento ahora. No, la flecha no. Porque esto significaría se acaba. Entonces no. Si la suma de sus cifras también lo es. Te recuerdo un ejemplo. El número setecientos veintiocho. Oye, dividiendo entre tres dará resto cero. Es decir, ¿será divisible por tres? Vamos a hacer lo que nos han dicho. La suma de sus cifras. Siete y dos, nueve. Nueve y ocho, diecisiete. ¿El diecisiete está en la tabla del tres? No. El diecisiete no se puede... No da día de resto cero si divides entre tres. No es divisible por tres. Pues el setecientos veintiocho, tampoco. Oye, ya no hago la cuenta. Me he ahorrado la cuenta. Oye, pero seguro, seguro. ¿Me puede apostar un millón de euros? Apuéstatelos. Pero no te equivoques al sumar, ¿eh? Suma bien. Siete y dos, nueve. Nueve y ocho, diecisiete. ¿Eh? El diecisiete no lo es. El setecientos veintiocho, tampoco. O sea, aquí daría un resto. Pues mira, siendo entre tres, podría dar de resto uno. Podría dar de resto dos. Tres no, porque cabría una más. Y cero tampoco, porque sería divisible. Y hemos dicho que no lo es. O sea, solo podría dar dos restos. O el uno, o el dos. Seguro. Bien. Otra. Otro truco. Divisible por cinco. Si acaba, mira, aquí sí que ponemos la flechita. Si acaba en cero o en cinco. Que ya lo hemos probado. ¿Eh? Y con estos, con estos tres trucos, conviene que te los aprendas bien, porque nos vamos a ahorrar un montón. El diecinueve habíamos quedado, era el que estábamos haciendo. ¿Eh? Los trucos conviene que te los apuntes. Puedes retroceder un poquito y apuntártelos en tu cuaderno. Y por supuesto, los primos, meteré eso en un cuadro de honor. Tenlo siempre a mano. Siempre a mano, ¿eh? Vale. Y no digamos si encontrarás uno muy alto, muy alto. Muy grande, muy grande. De esos que pagan mucho dinero. Entonces ya, ¡buah! Sería la repera. Pero esos son muy difíciles de encontrar, ¿eh? Pero tú, por si acaso, siempre que demuestres que un número es primo, ¿eh? O alguien te asegura que un número es primo, lo metes ahí, ¿eh? A ver, el diecinueve, estábamos con él. No eres entre dos porque no eres par. No eres entre tres porque uno y nueve son diez y el diez no está en la tabla del tres. No eres entre cuatro porque tampoco eres par. Entre cinco no acabas ni en cero ni en cinco, ¿eh? Ni en cero ni en cinco. Entre seis tiene doses, por lo tanto, tampoco. Es imposible. Tendría que ser un número par. Entre siete, no estás en la tabla del siete. Dos por siete, catorce, diecinueve, cinco. Entre ocho, dos por ocho, dieciséis, al diecinueve, tres. Entre nueve, a dos por dieciocho, diecinueve, uno. Pues mira, ¿por dónde? Diecinueve. Estás de enhorabuena. Eres primo, elegido. Diecinueve. El veinte. Uy, el veinte es par. Es eliminable, ese no es primo. El veintiuno. Estás en la tabla del siete y del tres. Por lo tanto, ya tienes dos divisores, además del uno y del veintiuno, tienes el siete y tienes el tres. No eres primo. Veintidós, par. Veintitrés. Uy, el veintitrés. Vamos a ver. Entre el veintitrés. Por supuesto tendrá al uno y al veintitrés. ¿Habrá alguno más? Bueno, entre dos no te lo hacemos. Porque no eres par. Entre tres no estás en la tabla del tres. Entre cuatro tiene dos aquí y tú no eres par. Porque el cuatro es dos por dos. Sus piezas, las piezas del cuatro son dos por dos. Y si no eres por todas las piezas del cuatro, tampoco lo eres por el cuatro. Para ser entre cuatro deberías ser dos veces heridas entre dos. Entre cinco no acabas ni en cero ni en cinco. Entre seis no estás en la tabla del seis. Entre siete no estás en la tabla del siete. Entre ocho, ocho por tres son veinticuatro. Entre nueve, nueve por dos dieciocho y nueve por tres veintisiete. Te quedas en medio. Total, que seguimos haciendo, seguimos haciendo. Sí señor, he elegido. Veintitrés. Primo. No nos queda sitio. Bueno, vamos a buscar uno más. Y paramos. Por este vídeo, paramos. ¿Eh? Bien. A ver quién es el siguiente. El veinticuatro. Ni lo miramos que es par. El veinticinco. Acaba en cinco. Hay que mirarlo. Es entre cinco. Veintiséis, par. Veintisiete. Está en la tabla del nueve y del tres. O sea que además del uno y el veintisiete, tendría al tres y al nueve. No es primo. Veintiocho. Está en la tabla del siete. Siete por cuatro, veintiocho. Fíjate si son importantes las tablas. Tenerlas bien metidas en la columna. Todo funciona mejor. El veintinueve. El veintinueve. Interesante. Vamos a verlo. Eres impar. Por lo tanto, alguna probabilidad tienes. Entre tres. Dos y nueve. Once. El once no es. Ah, pues mira. El tres tampoco te divide. Vale. Entre cuatro no probamos. Entre cinco ni acabas ni en cero ni en cinco. Entre seis no estás en la tabla del seis. Porque seis por cuatro, veinticuatro, seis por cinco, treinta. Entre siete no estás en la tabla del siete. Siete por cuatro, veintiocho por una. Pero no estás. Entre ocho, ocho por cuatro, treinta y dos, que ya te pasas. Y ocho por tres, veinticuatro, que no llegas. Tampoco. Entre nueve, nueve por tres, veintisiete. Veinticuatro, 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 veinticuatro. Puedes seguir probando. No tienes más divisores. Enhorabuena. Veintinueve eres primo. Y seguiremos buscando. Incluso puedes seguir buscando tú. ¿Eh? Bien. Hoy creo que ya hemos llegado a un tiempo razonable para el vídeo. Pero mañana tendremos más. Venga, hasta luego.